Ahora sí, qué placer, qué gusto recibir a Pablo Callejón, nuestro periodista. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien. Feliz de que estés nuevamente aquí en la casa. Nuevamente. Bueno, bienvenido otra vez, entonces, a este espacio que la gente espera, ¿no? La gente espera este flash informativo un poquito para saber qué va pasando minuto a minuto. Bueno, en una ciudad que pasan un montón de cosas porque además hay un cambio político, de gobierno, con todo lo que esto implica para los condicionamientos sociales, institucionales, en todos los ámbitos. Hoy, más o menos, Llamosas intentó completar el gabinete. Todavía no lo tiene totalmente listo. Se hizo la jura de unos 15 subsecretarios. Hay todavía algunas secretarías o subsecretarías que son claves. Hay que ver cómo las termina reformulando Llamosas. Por ejemplo, viviendas. ¿Qué van a hacer con un plan de viviendas que quedó a la mitad? Inconcluso. Sí, a la mitad. De las 2.000 que en algún momento se prevían, se iban a concluir. Solamente se entregaron un poco más de 200. Esto habla de la necesidad de familias que están aguardando que estas casas se terminen de construir. O sea que el próximo subsecretario o secretario, según lo resuelva, Llamosas va a tener una alta responsabilidad. Ardua tarea también. Pero hoy aparecieron las mujeres. A ver, tanto que se hablaba de que faltaban mujeres. Eran todos hombres. Todos hombres. Bueno, el gabinete está predominantemente manejado por hombres. Y este es un tirón de orejas que muchas mujeres de la política le han realizado al nuevo intendente. Sí, bueno, pero entre las subsecretarías, por ejemplo, en niñez y adolescencia, como era previsible en el área de la mujer, hay mujeres que se van a hacer cargo. La subsecretaría también de Hacienda va a tener una mujer, rápidamente te tiro algunos de los nombres, por ejemplo, Pablo Bertea, el hijo del doctor Bertea, Alberto Bertea, en desarrollo social. Esteban Gómez en desarrollo regional. Julio Jaule, que ya estaba en transporta en la provincia, va a seguir lidiando con la empresa de colectivos, pero en la municipalidad. Ahora nos va a tener más cerquita. Más cerquita. Más cerquita el tema del boleto. Irina Terzaghi, aquí hay una mujer en Hacienda, va a manejar los números. Las mujeres manejan mejor los números. Sí, claro, manejamos todo mejor. Bueno, entre otras cosas, sí, también los números. Mercedes Novaira va a estar en Educación y Culto, sigue en Educación una mujer. Bien, otra mujer, vamos. Ana Medina, aquí otra mujer, en niñez y adolescencia y familia. Ricardo Rojas, que es un histórico de las gestiones del peronismo, va a estar en Relaciones Institucionales. Isaac Pérez Vizarreal, lo recuerdan, estuvo como subdirector del hospital. Bueno, ahora va a estar como subdirector en Salud. En algún momento creo que estuvo también un tiempito como director en el hospital. Javier de Olmos, quien era el jefe de bomberos. Sí, el jefe de bomberos. Va a estar en la subsecretaría de gobierno. El ciudadano estacado. Efectivamente, que no es una secretaría menor, porque ahí lo que tienen es el control de la noche. Digamos, el código de espectáculos públicos depende de Javier de Olmos a partir de ahora. Vamos a ver si tiene algún cambio, ¿no? Que han pedido muchos cambios. Sí, y siempre genera conflicto. Los bolicheros, los dueños de los papis, son conflictivos. La noche es conflictiva. Lo comercial de por medio. Efectivamente. Y Sara Bergesio va a estar en el área de la mujer. Bueno, después se completa Ricardo Muñoz, subsecretario de Legal y Técnica. Bien. Allí con todo el conflicto legal de juicios y demás. Y Martín Herrera, que va a estar a cargo de Fundemur. Ellos ya han asumido. Pero se presume que Franco Castaldi va a ser el responsable en viviendas. Todavía no ha sido designado. Bueno, la verdad que, bueno, faltan todavía algunos sectores que interesan también. Falta cultura, falta turismo, que es un poco lo que queremos que va a hacer. En cultura podría ser otra mujer, Manuela Centeno. Pero tampoco está confirmado. En el momento se nombró también a Omar Izaguirre como una alternativa. Bien. Así que es un área que también genera fuerte expectativa, porque allí confluye toda la actividad artística, cultural. ¿Qué impronta se le va a dar si la idea es que estén en los grandes escenarios o llevar la cultura a los barrios? Y es un poco lo que abre Río Cuarto hacia otras ciudades, hacia gente que nos visite y eso. Pablo, me encanta tenerte acá, digo, en el programa. Hay mucho, hay mucho más. Hay muchísimos. Pero bueno, nosotros estamos un poquito pasados de tiempo. Vamos a tener karate y codugo acá en vivo, ¿eh? Así que quédate, te sacás el saco. Podemos practicar. Yo practico, ahí están Vanina, Martín, en prensa. ¿Puedo practicar allá? Sí, practicamos, practicamos. Mientras Pablo practica allá, nosotros vamos a una pequeña pausa. Te esperamos mañana y todos los días desde ahora para que nos cuentes un poquito lo que va pasando en la ciudad y un poquito más allá también. Pequeña pausa, ya venimos y tenemos en vivo para ustedes.